Dios te bendiga amado pueblo de Dios. Soy Disney Acosta. Estoy aquí una vez más gracias a la infinita misericordia de Dios para traerte una palabra de parte del Señor que me daba esta madrugada, domingo 21 de abril de 2019. El Espíritu Santo me ministraba y me daba una palabra. Yo le decía al Señor, yo le decía que me ayudara a recordar todo lo que me decía. Y él me decía apúntalo. Cogí mi cuaderno y apunté la palabra que el Señor me estaba diciendo. Y quiero antes de empezar con el mensaje leerte en Apocalipsis 22, 20. Gloria al Señor. Las palabras de Dios son benditas, por lo tanto son leídas bajo la comuna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El mensaje que el Señor me daba era este. Pueblo mío, así dice el Señor tu Dios. Dios, refúgiate en mí y apártate de las cosas de este mundo, que para nada aprovechan. Pronto vendrá la devastación a esta tierra, cual nunca antes se ha visto. Y sabrán que es mi mano, por culpa del pecado y la maldad del hombre. Se creen dioses y han olvidado quién soy. Y mi mano los tocará y les haré saber que son polvo. Les haré, los derribaré, su orgullo y altanería, y serán humillados por cuanto me han dado la espalda. Pueblo mío, pueblo mío, vuélvete a mí de todo corazón y tendré misericordia de ti. Vuélvete a tu primer amor y deja atrás el pecado y me volveré a ti. Yo, Jehová. Gloria al Señor. Seguí orando y el Señor me seguía dando palabra. Guardaré a los míos, a mi remanente. Persiste, persevera hasta el fin. Estoy más cerca de lo que piensas. Sal de ese sueño espiritual. Levántate y busca mi rostro en espíritu y en verdad. Porque el tiempo es corto y se acaba. Refúgiate en mí ahora, que hay tiempo. Te digo esto porque te amo, pueblo mío. Y no quiero que perezcas juntamente con el impío que no se quiera arrepentir. Vengo en breve. Prepárate, pueblo mío. Yo, Jesús. Gloria al Señor. Estas palabras que el Señor nos da son palabras de verdad, mis hermanos. El Señor quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad. Porque Él viene en breve, hermano. Esto no es un cuento. Esto no es un juego. El Señor viene por su pueblo. Pero dice, según el mensaje que le he acabado de leer, que viene devastación a esta tierra cual nunca antes se ha visto, hermano. El asteroide está a punto de caer. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso tenemos que estar preparados físicamente, espiritualmente, lo primero. Apartado de todo pecado, apartado del mal, buscando al Señor en espíritu y en verdad orando en la madrugada, ayunando, orándolos unos por los otros, mis hermanos, porque el tiempo se acaba. El Señor nos dice que el tiempo se acaba, que está cerca. Tenemos que aprovecharlo al máximo, hermano. Dejémonos ya de chisme, de contienda, de pleitos, de murmuraciones y no perdamos nuestro tiempo en cosas que no aprovechan. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Busquemoslo de todo corazón para que en ese día el Señor pueda guardarnos, hermanos, porque va a ser un día de dolor, de angustia, de tristeza, de llanto, cual nunca se ha visto, hermano. Cuando el Señor dice que viene devastación, cual nunca antes la ha habido, es porque viene, es grande. Cuando el Señor nos dice que nos metamos en Él, que nos refugiemos, hermanos, es porque por nuestra propia fuerza no vamos a poder resistir. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos limpie, que nos santifique cada día más, mis hermanos. Y hagamos por fe guardar agua y guardar comida, alimentos no perecederos, enlatados. Hermano, guardar medicina. Esto está a punto de suceder. El Señor nos cesa de dar aviso y dice que es porque Él nos ama. Por eso nos avisa. Por eso quiere que estemos preparados, que estemos alistados, mis hermanos. Hermanos, yo no lo voy a añadir más ni le voy a quitar a esto porque así fue como el Señor me dio el mensaje y así yo te lo estoy entregando. Tenemos que buscar más y más del Señor Jesús, mis hermanos. Tenemos ya que apartarnos de las cosas de este mundo, como dice el Señor, que para nada aprovechan. Todo esto va a pasar, todo perecerá, hermanos. Pero que está en Cristo permanece para siempre. Yo te dejo con esta palabra, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos adelante orándonos unos por los otros, amándonos los unos a los otros y buscando al Señor de día, de noche, a toda hora, en espíritu y en verdad, hermano. Porque cuando estamos en la carne, hermano, no podemos andar en el espíritu porque los dos se oponen. El espíritu y la carne se oponen el uno al otro. Y la palabra dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le busquen en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo para poder andar en el espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Gracias.